Pero antes de eso y en el marco en el que en Cuba la represión ha alcanzado los niveles más bajos, la represión está en este minuto en un punto de plena asquerosidad. Me entero de una noticia que me ha tenido el fin de semana realmente noqueado, más que cualquier otra cosa. La complicidad de eurodiputados españoles con la dictadura que reprime y que está acabando con el pueblo de Cuba. A mí me ha dejado esto, me ha dejado esto frío, indignado. ¿Saben por qué? Porque por mucho que nos esforcemos todos los cubanos exiliados del mundo, por mucho incluso que se esfuercen humanos dentro de Cuba que pongan la piel, los huesos a los golpes, que a nosotros no nos dejen entrar, que nos amenacen de muerte, que hagan lo que sea. Si una comunidad tan importante para el mundo, no para Cuba, para el mundo, el segundo poder global democrático que es la Unión Europea no solo no nos apoya determinantemente, sino que va en contra nuestra y a favor de la dictadura, entonces no estamos luchando solo contra la dictadura. Estaríamos luchando contra el mundo. Estaríamos luchando contra una conspiración global que nos supera en número, en presupuesto, en carrera política, nos supera en posicionamiento estratégico. Sería casi imposible que ganemos esta lucha si no contamos con los aliados más poderosos del mundo, que al menos deberían ser la Unión Europea y los Estados Unidos. por eso por eso es que el movimiento político somos más un movimiento que tiene la aspiración de promover la idea de la libertad en el mundo. Nosotros estamos convocando para el jueves a una manifestación firme, potente y hermosa. queremos dar un mensaje de toda la comunidad de cubanos libres frente al consulado del gobierno socialista de España aquí en Coral Gables, en Miami, esta nos va a quedar más cerca. En protesta por la filtración de la que nos hemos enterado a través de la BBC el mundo entero y es que los diputados al Europarlamento por el Partido Socialista Obrero Español en traición a su deber que habría que ver las implicaciones legales, pero para mí esto es traición a España, esto es espionaje, esto es esto es lo más bajo que se puede hacer en la vida. han puesto en alerta a la dictadura cubana de una propuesta para condenar la represión en Cuba que iban a impulsar o van a impulsar en el Parlamento otros eurodiputados del PP y de Ciudadanos. esto es algo que yo no conozco nunca había escuchado una cosa tan grave. Vamos a ver cómo se filtró esto. Ahora vamos a poner bueno, vamos a poner la convocatoria y está si está en producción mírala yo la mandé no está a ver para mandarte bueno, la hora es a las 5 de la tarde ayer me la mandó a mí yo pensé que te lo había mandado a ti y casi seguro que la mandé viste sucio lo que yo te digo mírala mírala aquí en producción a las 2 claro las 2 están aquí le voy a cambiar por Sandy pues son diferentes horas de todas maneras ya estamos mire usted esta es la convocatoria y le estamos pidiendo a toda la comunidad a todos los más de 120 mil ciudadanos españoles residentes en la Florida que se sienten defraudados por este socialista que además de acabar con España que además de endeudar España pidiendo fondos europeos a diestra y siniestra porque al mismo tiempo castiga a la pequeña empresa española que gracias a que en Madrid eligieron a la señorita Ayuso gracias que Madrid por lo menos empieza a salir de esta desgracia porque ha sido terrible para España pero no solo para España no ha defendido la soberanía de España ante la agresión del monarca de Marruecos que ha enviado autobuses llenos de niños a ponerlos en peligro a cruzar la valla en aquella ciudad allí fronteriza que se ha convertido en un caos y este señor no ha hecho absolutamente nada y ahora para colmo diputados eurodiputados de su partido que les voy a leer ahora algo que me duele leerlo muchísimo me duele muchísimo leer esto para que ustedes vean por qué estamos convocando a esta manifestación el partido socialista español filtra información a la embajada de la dictadura de Cuba en Bruselas había en la ronda presidente de Cuban Personals Defenders dio a conocer este viernes correos electrónicos de diputados del parlamento del partido socialista PSOE que demostrarían una cercanía con el gobierno cubano inadecuada para un euro parlamentario el documento reveló revelado un artículo de la BBC yo voy a ir directo al documento para que ustedes vean que estamos rodeados y no es de agua como sabéis va a ser difícil poder pararlo no tenemos mayoría me pregunto si queréis avisar vosotros a la embajada de Cuba o aviso yo a Heidi el gabinete de Borrell ya está al tanto supo el grupo alianza esta socialista y democrática el viernes de dicho contacto empezó inmediato de la embajada cubana para filtrar la información o sea básicamente escucha esto escucha esto como los europarlamentarios españoles del partido en el gobierno oye le avisas tú o le aviso yo a Heidi Heidi por supuesto la embajada cubana y que el gabinete de Borrell ponme de nuevo para que la gente le vea la cara al señor Borrell el que fue a Cuba bueno también fue el rey también fue el señor Sánchez a visitar la nueva forma de colonia que parece que pretenden tener en La Habana y porque antes era de una manera ahora es de otra ahora ya no vienen con con aquellos cascos de metal y una lanza no 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 ahora vienen en un avión de guayabera empresarios totales se sientan con los mayorales de la finca en Cuba y dicen cómo vamos a explotar a los cubanos que esta tierra bien explotada es una maravilla entonces evidentemente venderle aceite de oliva venderle vino español venderle jamón y mérico a los turistas en Cuba es mucho más importante para todos estos no voy a decir lo que me está pasando por la cabeza que la vida los derechos y la libertad del pueblo de Cuba que la vida de Luis Manuel que la vida de Michael Absorbo que el compromiso con los derechos humanos todo esto es papel para limpiarse el trasero de estos eurodiputados que representan España en la máxima institución mundial la máxima alianza democrática mundial que existe y que tiene dentro de sus objetivos que tiene dentro de su acta constitutoria la defensa de todos los derechos humanos la promoción mundial de los derechos humanos esto es algo esto es una locura esto es algo sin precedentes yo creo que estos señores debieran estar ya detenidos debieran de estar puestos a disposición judicial debieran estar siendo encauzados por traición porque ¿a quién usted responde? si usted es capaz de echar para adelante a los propios colegas diputados aunque sean de otros partidos pero todos son España todos representan a los españoles todos representan a un país libre y democrático dentro de una comunidad libre y democrática ¿cómo tú vas a llamar a una dictadura al otro lado del mundo ¿cómo tú vas a alertar a una dictadura como la cubana la venezolana la nicaragüense? porque es que ahora yo me explico porque es que todas estas dictaduras siguen ahí ¿cuántos cómplices tiene la dictadura cubana en ese europarlamento? ¿serán estos nomás? seguramente son muchos otros y así mismo funciona en todos los países del mundo probablemente hasta en el congreso de los Estados Unidos tengan ellos congresistas o tengan senadores que cuando se va a pasar una resolución o una ley que tiene que ver con ellos para ponerle mal a la cosa a la dictadura los llaman enseguida y le dicen mañana se va a discutir mándramas a Carlos Lazos para acá junta al protestón al otro no sé qué tráiganlos todos a hacer bulla aquí a hacer lobby que eso lo van a pasar mañana fíjate como le dice como sabéis va a ser difícil pararlo no tenemos mayoría le están diciendo los socialistas me pregunto si queréis avisar vosotros a la embajada de Cuba o aviso yo a Heidi el gabinete de Borrell ya está al tanto esto es de locos señores de rodillas representantes democráticos de Europa ante la dictadura que ha acabado con nuestro pueblo con nuestra familia que nos tiene dividido que nos tiene miserable que nos tiene privado de nuestros derechos esto es una cosa absolutamente loca por eso estamos convocando yo creo que el europarlamento es una institución clave la dictadura está al tanto por eso todo esto ellos no quieren perder el respaldo de Europa la dictadura no quiere perder el acuerdo de cooperación política que se firmó que permite que la Unión Europea le haya donado millones y millones de dólares a la dictadura para que se lo roben como se lo roban todo España es nada más y nada menos que el primer socio comercial primer socio comercial que tiene Cuba o que tiene la dictadura específicamente porque los cubanos no se benefician en nada de eso y por eso nosotros pensamos que tenemos que empezar a presionar también a estas instituciones a estos doble cara que muchas veces uno va y entonces te reciben y te dicen hola muy bien mi respeto mire que tal y que se yo y por atrás te clavan la puñalada esto es increíble que esté sucediendo en Europa son una mafia específicamente por eso ponme de nuevo la pancarta vamos a estar el jueves 10 ya tenemos el permiso ya tenemos el oficial Johnson asignado a nosotros estamos listos vamos a estar allí va a estar la policía va a estar todo el mundo en esta manifestación PSOE cómplice Partido Socialista Obrero Español cómplice de la dictadura y abajo la propuesta inmediatamente Europa Cuba te necesita Unión Europea Cuba te necesita los cubanos te necesitan porque también en ese europarlamento habrá muchos eurodiputados con un poco de moral con un poco de vergüenza con un poco de principios que no estarán de acuerdo que estarán igual que yo indignados con esta complicidad y que quieren sumarse al pueblo de Cuba para que Cuba también forme parte del concierto de naciones libres del mundo y vivamos en un mundo con cada vez menos represión menos presos políticos y más desarrollo y más éxito en libertad por tanto vamos a denunciar a estos cómplices y vamos a pedir el respaldo estratégico de los eurodiputados con valor con principios que todavía queden en aquel lugar así que los que quieran los que deseen los que entiendan esta convocatoria y compartan con nosotros esta indignación que echa por tierra todo lo que han hecho nuestros hermanos cubanos en toda Europa durante todos estos meses y en el órgano donde se toman las verdaderas decisiones la dictadura tiene estos cómplices a su disposición para que no se apruebe nunca por eso es que nunca se aprueba una condena seria contra la dictadura porque están ellos allí para defender a la dictadura mire usted que complicidad que cinismo avísale a Heidi una locura así que ya lo sabe usted jueves 10 5 de la tarde frente al consulado le vamos a entregar senda carta allí al que destinen ellos para recibirlo vamos también a entregar esa carta en la sede de la Unión Europea y simultáneamente a que esto va a estar ocurriendo en Miami mañana vamos a tener la precisión ya hay más de 5 ciudades europeas que van a hacer las manifestaciones frente al consulado de España en contra de la complicidad para denunciar el servilismo de el PSOE con el gabinete de Borrell y el gobierno de Sánchez a la dictadura que hay en Cuba hay 5 ciudades ya en Europa donde se va a realizar pero se están sumando otras así que mañana vamos a poner los pósteres vamos a poner las pancartas de todos los lugares en Europa donde se va a hacer simultáneamente la misma manifestación a lo mejor se hace también en algunos países de América Latina a lo mejor en Canadá también estamos gestionándolo todo en este momento esta no es una manifestación un y como se dice exclusivamente para los miembros de Somos Más esta es una manifestación que el movimiento Somos Más está convocando a todo el que se sienta indignado con esta situación como lo solemos hacer en todas nuestras manifestaciones que vengan todos los que estén de acuerdo con manifestarnos ante esta ignominia ante esta complicidad cada cual a su forma cada cual a su manera allí vamos a tener diferentes turnos de palabra para que usted pueda expresarle a la Unión Europea y a ese gobierno socialista de España lo que usted siente como cubano lo que usted siente como ciudadano español lo que usted siente como ciudadano europeo lo que usted siente como mujer u hombre de bien lo que usted quiera ahí se lo va a poder expresar ya me ha dicho mi amigo y abogado Santiago Alpizar amigo de este canal que va a tomar la palabra porque Alpizar es ciudadano español Alpizar vota en las elecciones de España y está además imagínate usted un abogado absolutamente indignado con esto que ha sucedido así que allí los esperamos todos los días vamos a estar anunciando le pedimos a usted que comparta 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 el póster con la convocatoria lo vamos a estar poniendo ya debe salir paralelamente ahora en el blog oficial de Somos Más el póster con una nota de prensa con unos datos básicos para que todos los medios para que todas las personas que quieran compartirlo lo puedan compartir ya Mireles me está haciendo llegar desde Europa al Consejo Ejecutivo del Movimiento los países que están confirmados en este minuto tenemos protestas frente a los consulados de España por complicidad con la dictadura en Montevideo Madrid Sevilla y Barcelona y Miami por supuesto y mañana probablemente tengamos 10 15 20 lugares porque tenemos que de verdad globalizar esta lucha y los cubanos movernos en el mundo entero tener un lugar donde expresar lo que sentimos donde expresar lo que pensamos con el mundo entero